Voy a esperar a la medianoche cuando mi amor es más especial Voy a esperar a la medianoche cuando más solos vamos a estar Voy a abrazarte y besarte y para siempre adorarte A la medianoche voy a esperar que las estrellas empiecen a brillar y en tus ojos poderlas mirar Voy a esperar a la medianoche cuando mi amor es más especial Voy a esperar a la medianoche cuando más solos vamos a estar Voy a abrazarte y besarte y para siempre adorarte A la medianoche voy a esperar que las estrellas empiecen a brillar y en tus ojos poderlas mirar Voy a esperar a la medianoche cuando mi amor te voy a entregar Voy a esperar a la medianoche cuando mi amor es más especial Voy a abrazarte y besarte y para siempre siempre adorarte A la medianoche Tú eres la única mujer a quien amo y por eso a tu lado puedo estar Voy a esperar a la medianoche cuando mi amor es más especial Voy a abrazarte y besarte y para siempre adorarte A la medianoche ¡Dale duro, vente a todo! Salto y yo Salto tu y yo Salto tu y yo